Hoy nuevamente me encuentro solo No entiendo donde yo te fallé Yo que pensaba que tú me amabas Mi amor entero te lo entregué Te despreciaste mi amor sincero Y me cambiaste quién sabe por qué Te hablo bonito y sin pensarlo Echaste al vacío nuestro querer Solo me encuentro solo Solo y muy triste ya sin tu amor Llorando a mares por tu abandono Ahogando mis penas en el alcohol Y no se me agüite compa Y ahí le voy compa Vargas Solo, solo pero feliz chiquitita Y no se me raje oiga Yo no te guardo rencor al contrario Yo te deseo que te hagan feliz Que si algún día te hace lo mismo Recuerdes el daño que me hiciste a mí Me despreciaste mi amor sincero Y me cambiaste el daño que te hagan feliz Y me cambiaste quién sabe por qué Te hablo bonito y sin pensarlo Echaste al vacío nuestro querer Solo, solo y muy triste Solo, solo y muy triste ya sin tu amor Llorando a mares por tu abandono Ahogando mis penas en el alcohol Oh 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 Gracias por ver el video.